...cuatro ciudades imperiales en Marruecos. Está Rabat, la ciudad imperial blanca, está Fes, la ciudad imperial azul, Metinés, la ciudad imperial verde y Marrakech, la ciudad imperial roja. Empezamos con Fes, la ciudad imperial de Fes, que... Esta foto, por ejemplo, pues recoge un poquito pues la típica arquitectura, artesanía... ¿Alguien sabe lo que es esto que está aquí? No. A ver, lo vamos... Esto, esto, por ejemplo. No. Pinturas, ¿quién ha dicho pinturas? Sí. Esto es curtiduría de Fes, donde se curten las pieles y se sumergen en los tintes. Es el sitio más famoso de Fes, porque todo el mundo quiere ver el proceso milenio de cómo se curtía la piel y cómo se sumercía en los tintes. Las típicas alfombras de esa zona, de Fes, es muy conocida por la industria de la piel. Aquí tenemos la mezquita al-Jarawí, la más antigua de Marruecos, y la primera, que la fundió una mujer, que se llamaba Fátima. Esa es considerada también por algunos la universidad más antigua del mundo, como universidad, por su organización interna, aunque ha habido otras universidades, pero por la noción de lo que significa universidad hoy en día. Una de las puertas de la mezquita, y aquí tenemos una casa típica de lo que es la ciudad antigua, en la parte antigua de la ciudad. Mucho mosaico, el yeso se trabaja mucho. Hay que saber que en Marruecos, por lo muy moderna que sea la zona donde uno vive, el edificio con cristales y todo lo que quieras, siempre, siempre dentro de la casa, hay un rincón que es típico marroquí. O sea, en un piso, al estilo español que conocéis, siempre hay un salón que se le llama el salón marroquí, que lleva un techo trabajado a mano, que lleva artículos de artesanía. Aquí tenemos el Museo al-Badja, es un museo ubicado en un edificio hispano-árabe, es de arte y artesanía marroquí, sobre todo lo que es la artesanía. La artesanía en Marruecos se considera un arte, un arte, una creación, una innovación. Aquí es la ciudad nueva de Pes, que es la que construyeron los franceses. A la llegada de los franceses, Pes, antes de que la llegada de los franceses, llevaba muchas décadas siendo la capital de Marruecos. Con la llegada de los franceses, dejó de serlo, perdió esta condición, que la trasladaron a Rabat y construyeron la ciudad nueva, que ahora es el centro comercial de Pes. En Pes también se celebra anualmente el festival de la canción sacra. La capital, sigue siendo la capital cultural de Marruecos. Bueno, pues aquí estamos en Meknes, a unos 60 kilómetros de Pes. Es una también, una capital imperial, lo que la llaman la capital imperial verde. Es más pequeña, más tranquila, y muy cerquita de ella tenemos a la ciudad romana Bolíbulus, que es capital... Que fue capital de los romanos en el norte de África. Vamos pasando rápido, a ver si nos sobra un poquito de tiempo para preguntas, todo eso. Mirad, aquí es una novia de la zona de Pes. Gracias.